Digo, en corto, ¿no podrías faltar en este presentación? No, ¿cómo van a faltar? Y sobre todo, si es uno de los candidatos para ocupar el sillón presidencial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Me encanta que nos reciba con esa sonrisa. Bueno, gracias por estar acá. Es un evento importante para nosotros. ¿Preparados? Sí. ¿Listos? No sé. Bueno, pero lo que sí sabe es que en esta campaña, él está listo para... Tarjeta roja me sacó, tarjeta roja. Sí, sacar su tarjeta roja. ¿La tarjeta roja? Sí, esa la sacaría, sí. Sin duda, hay mucha gente que le ha hecho mucho daño al fútbol y para ellos, tarjeta roja. Y si se trata de tarjeta roja, nosotros también la vamos a sacar. Voy a sacarle la tarjeta roja a todos los compañeros deportivos que no me dejan entrevistar, oiga. ¿Cuánto tiempo lo tienen aquí ya? Tenemos unos pocos minutos dialogando. No me digas mentiritas. ¿Cuántas preguntas más? De mi parte hubo una más. ¿Una por acá? Eh, unas dos más. ¿Tres preguntas más? ¿Por acá? Tres preguntas. ¿Quién más? ¿Quién más? Y así, con un poco de humor, nosotros también sacamos la tarjeta roja. Titi Aguilar, en corto. Titi Aguilar, en corto. Titi Aguilar, en corto. Y así, con un poco de humor, tenemos máschutz. ¡Startos, con un poco de humor, nosotros también sacamos la tarjeta roja a todos los compañeros deportivos que no me descan derrotes mushrooms. ¡No se está en anarquía de este principio!